Se fue, se fue por amor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Sabía que iba a sufrir, lo sabía que iba a llorar Lo sabía que iba a extrañar Sabía que iba a sufrir, lo sabía que iba a llorar Lo sabía, lo sabía, lo sabía Me hace falta tus caricias al amanecer Tus palabras dulces al atardecer creo que voy a enloquecer Me hacen falta tus caricias al amanecer Tus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, regrésala La brisa es una pared y nuestro amor que más fuerte lo ves Ahora pisa en volver La brisa es una pared y nuestro amor que más fuerte lo ves Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Ángel, tú te quieras que se encuentre Cuida mi amor Mi cuerpo cerrado Me hace falta tus caricias al amanecer Tus palabras dulces al atardecer creo que voy a enloquecer Me hace falta tus caricias al amanecer Palabras dulces al amanecer Palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, cuídala Ángel, regrésala La brisa es una pared y nuestro amor que más fuerte lo ves Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve La brisa es una pared y nuestro amor que más fuerte lo ves Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Ángel, cuídala Ángel, regrésala Ángel, regrésala Ángel, regrésala Ángel, regrésala Ángel, regrésノ